Bueno, arrancamos con noticias municipales y el Liceo Municipal, ya prescripción abierta para capacitarse en música popular, este predio que está ubicado ahí en Amarras, que es la Escuela de Música del Liceo Municipal. Antonia Fuente del Arco abrirá su prescripción para capacitación en música popular, que tiene una duración de cuatro años. La propuesta está destinada a personas de entre 13 y 20 años que posean instrumentos propios y conocimientos previos sobre los mismos, como el caso del bandoleón, el contrabajo, la guitarra criolla, la guitarra eléctrica, el teclado, percusión, todo lo que se refiere a la música. En este ciclo de formación profesional de este año cuenta con certificación expedida por el Liceo Municipal Antonia Fuente del Arco, que acredita el nivel de referencia alcanzado. Juan Cruz Jiménez, su director ejecutivo del Liceo, presentó que esta capacitación se inició hace cinco años y desde la gestión del Intendente Jatón hicimos una adecuada normativa circulares y certificaciones de capacitación que brinda al Liceo desde la Escuela de Música y detalló y sintetizó que se trata de la regularización de esta oferta educativa que permita dar un reconocimiento a los egresados. Vamos con otra noticia municipal y hoy Jatón, sin lugar a duda, participó del 97 Salón Anual de la Nación en Santa Fe. El Intendente participó en el día de ayer, por la tarde, de la entrega de premios y estímulos a 97 en el Salón Anual Nacional de Santa Fe en el Museo Provincial de Bellas Altas, Rosa Galisteo de Rodríguez. De las 442 obras y proyectos presentados, el jurado del Espacio Cultural seleccionó 53 de ellas y otorgó premios y menciones que ofrecen las diversas entidades públicas y privadas que participan de este salón. El premio Gobierno de la provincia de Santa Fe fue otorgado a la obra de instalación Hermandad Rafaelina de Ángel Ascuá. La misma se incorporará a las más de 2.700 obras que conforman el acervo del museo ubicado en 4 de enero a 1510. La muestra permanecerá en exhibición hasta el domingo 9 de mayo. Y vamos a otra noticia, la selección nacional de softball visitó Santa Fe. Fue los tres integrantes del seleccionado de su olbo visitaron la capital de la provincia en la sede del departamento del municipio ubicado en Almirante Bronal 5200. Los campeones del mundo 2019 compartieron una práctica de una charla con cerca de 60 niños y niñas de las escuelas barriales de desarrollo deportivo municipal de softball y del club Santa Fe soñadores de softball. Durante esta actividad los atletas contaron sus experiencias y dejaron enseñanzas sobre técnicas y tácticas básicas del bateo y defensa de todas las posiciones. El intendente Emilio Jateón le dio la bienvenida y agradeció la presencia desinteresada de los jugadores profesionales pero también de los niños y adolescentes que llegaron con su familia para participar de esta actividad. Pero tenemos la nota, la compartimos. Estamos en la sede de deporte de la costanera y estamos en una más de las actividades de promoción del deporte, en este caso del softball, un deporte que sigue siendo amateur pero que tiene una gran potencialidad con los chicos, es un deporte muy entretenido y tenemos, contamos hoy con la presencia de la selección nacional de softball campeona del mundo y nada, interactuando con jóvenes, adolescentes de la región que practican el deporte en una clínica que está sucediendo en este momento. La verdad que muy contentos porque el deporte para la gestión municipal, para el intendente Emilio Jateón tiene una potencia fuerte en términos de reconstrucción de la sociedad y ese es el compromiso que asumimos y acá estamos haciendo eso. En este caso promoviendo deportes distintos y el softball es uno de ellos. La verdad que muy contentos con la actividad que ha agrupado más de 60 niños y jóvenes de la ciudad y sus alrededores. Es una gestión de la dirección de deporte que tiene un vínculo y un trabajo muy articulado con las federaciones en general del deporte en la ciudad de Santa Fe, particularmente en el softball en este caso, pero tiene que ver con la voluntad también de la gestión municipal de trabajar en conjunto con las asociaciones deportivas y con los clubes, digamos. En este caso con la asociación de softball se generó esta actividad y bueno, muestra la importancia también de ese trabajo, de esa articulación entre lo público y lo privado. La idea de estar acá es que se expanda, que acaparar la mayor cantidad de chicos, tratar de que el softball vuelva a las escuelas como fue en su momento y así surgió. Y bueno, como parte del equipo y del equipo nacional representándolo, bueno, para nosotros es un placer poder estar acá tratando de hacer eso. La pandemia nos trató mal como a todos, se suspendió, se tuvo que posponer el clasificatorio al mundial y el mundial mismo un año más, así que esperamos este año, en noviembre, poder disputar ese clasificatorio acá en Paraná, va a ser en Paraná, así que la idea es ganar ese torneo, más allá de clasificar, que es la cuota pendiente que tenemos de todos los torneos que hemos jugado y bueno, y defender el título Nueva Zelanda en el 2022, en febrero. Nosotros hace siete años que estamos con la escuela del softball, hace cinco años que competimos en la liga entrerriana, que es la más competitiva del país, el equipo es un equipo que se formó para que los chicos que no puedan pagar una cuota de un club puedan practicar un deporte, así nació, hoy tenemos 35 chicos entrenando al mejor nivel, somos el club oficial, tenemos nuestra personalidad jurídica, somos un club nómade, es un lugar propio, entrenamos en el parque federal y competimos en todas las categorías inferiores, lo que es preinfantil, infantil, cadetes en Paraná, al mejor nivel, tenemos cuatro chicos en las preselecciones juveniles, masculinas y femeninas, así que con un buen futuro. Continuando con noticias municipales, comenzó la limpieza de cuneta y desobstrucción de cruces en San Lorenzo, con fondos propios de la municipalidad, está en marcha esta tarea de apertura y limpieza de cuneta y de cruces de calles, domiciliarios en el barrio San Lorenzo, en el distrito suroeste, se trata de una inversión que beneficiará a unos 300 vecinos, el intendente Emilio Jatón visitó este sector y dialogó con los vecinos sobre lo que se está haciendo y asumió el compromiso de seguir trabajando juntos. La obra tiene por finalidad mejorar las condiciones de escurrimiento de un sector del barrio a través de la limpieza y apertura de zanjas y desobstrucción de cruces de calles e ingresos a domicilios. De esta manera se garantiza la continuidad en el traslado de los excedentes pluviales enviados a las calzadas y a las veredas. El sector que se interviene presenta frecuentes anegamientos durante las lluvias. Esta situación trae como consecuencia convivencia en el circuito de personas y vehículos interrumpidas que llevan al traslado de los barrios. En este sentido el sector a intervenir se encuentra delimitado entre las calles, pasaje hermanos Madeo al oeste, pasaje Cervantes al norte, la Madrid al este y Uruguay al sur. Pero tenemos la nota, la compartimos. En este sector de barrio San Lorenzo, que está ubicado entre calle Madeo y la Madrid y Cervantes y Uruguay, vamos a hacer un trabajo de saneamiento hídrico. Quiero aclarar y dejar en valor que esta zona, nosotros llegamos a este lugar gracias a un trabajo que se hizo por medio de las redes del barrio. O sea, nosotros estamos acá porque los vecinos llegaron a nosotros en estas reuniones y nos contaron que el problema del barrio era este lugar. Acá había negamientos. Entonces vinimos con nuestros técnicos, hicimos un relevamiento y de ese relevamiento un estudio técnico dio que era necesario un trabajo de limpieza de cunetas, de apertura de cunetas, de limpieza de cruces y de renovación de muchos cruces rotos o en exceptentes. Y todo esto es una limpieza que se hace con un vuelco al conducto entre ríos. O sea, que el agua tiene un buen fin, tiene salida. Lo importante era venir a hacer esta limpieza. Hoy recibimos la respuesta favorable de tener un zanjeo en estos sectores tan necesarios para impedir los anegamientos. Ya con anterioridad se habían pasado máquinas para mejorar la transitabilidad. Van a notar que hay sectores que están mucho mejor que otros, pero en otros no se ha pasado por la situación de los cables, ya sea teléfono o sea cable video. Digamos que hay precariedad en ese sistema y que bueno, también está faltando el tema del cableado de EPE, que esté bien organizado y todo lo demás. Así que bueno, es satisfactorio y esperamos no irnos todavía sin terminar las obras porque realmente se necesita que la gente iba dignamente. Muy contenta de ver de que se están poniendo en marcha las obras de municipalidad y bueno, tratar de mantener a la municipalidad dentro del barrio siguiendo y haciendo nuevas obras y ver los problemas de cada vecino para ir mejorando y poder vivir un poco mejor. Tras la refacción, la refacción, perdón, de el Museo Municipal de Artes Visuales reabre el viernes. A pocos días de la inauguración del anfiteatro del Parque del Sur, la capital santafesina recuperó otro espacio cultural histórico como el Museo Municipal de Artes Visuales, Sor Josefina Díaz y Crucellas. Durante el año pasado, la municipalidad encaró la primera etapa de un plan de obras para el edificio que alberga en la planta alta la dependencia del Museo de la Ciudad. Así que bueno, hasta el espacio ubicado entre San Martín al 2068 se aceleraron esta mañana el Intendente Emilio Jatón y el Secretario de Educación y Cultura Paolo Ricci, donde compartieron con medios de la comunicación los detalles de las obras y el proyecto para ese museo y su política patrimonial. En este sentido, el mandatario local dijo que el museo es un lugar muy importante para Santa Fe, estuvo cerrado durante mucho tiempo y es hora de empezar a abrir la cultura de la ciudad. En tal sentido, Jatón indicó que tomamos la decisión de arreglarlo porque había posibilidades de derrumbe y que se destruya mucho el capital pictórico de nuestra Santa Fe. Pero tenemos la nota, la compartimos. La verdad que para nosotros el museo es un lugar muy importante. Para la ciudad de Santa Fe es un lugar muy importante. Hace más de 7, 8 meses, 9 meses, tomamos la decisión que teníamos que arreglarlo. ¿Por qué? Porque estaban en posibilidad de derrumbarse y destruirse mucho del capital pictórico que tiene la ciudad de Santa Fe. Entraba el agua por los techos. Ese trabajo se empezó a hacer lentamente y hoy tenemos los frutos de lo que es el Museo Sor Josefa y a partir de ahora empieza a abrir sus puertas nuevamente. La gente está preparando las obras. Muy pocos saben que hay más de 2.000 obras que pertenecen a la ciudad de Santa Fe y están dentro de este museo y van a empezar a ser exhibidas. Estuvo cerrado durante mucho tiempo. Es hora de empezar a abrir la cultura de la ciudad de Santa Fe. La apertura va a ser este viernes, este viernes 5 de marzo, y también queremos celebrar que lo vamos a hacer con una muestra patrimonial del propio museo que recorre toda lo que es la historia de los salones Nitoral, un salón municipal que se realizó en la ciudad de Santa Fe entre el año 1940 y tuvo su última edición en 1980. Nosotros queremos mostrar la obra patrimonial que forma parte del patrimonio de este museo municipal de artes visuales que se fue conformando con esos salones y este año, a fin de año, vamos a volver a poner en funcionamiento el salón litoral, o sea que es una doble celebración, reabrir el museo y poner en marcha de nuevo este salón municipal que se llama Salón Litoral, del cual ustedes ya pueden ver todas las obras que alguna vez adquirió el museo gracias a estos premios. Y la inversión de la obra, que es una obra, como decíamos recién con Emilio, una obra de esas que son invisibles, pero imprescindibles, porque se recuperaron todas las cubiertas por donde entraba el agua y las filtraciones que estaban poniendo en peligro no solamente el edificio, sino el patrimonio de este museo, tuvo, rondó los 3.500.000 pesos, como es el caso de la obra también de recuperación del anfiteatro Juan de Garay en el Parque del Sur, hubo parte del trabajo que lo hizo el personal municipal, el propio personal del museo, parte que se licitó con una empresa privada y se realizó. Lo que están observando ustedes en estos salones también es la última parte de la obra de poner en valor y embellecer las salas, pero este año vamos a seguir recuperando este museo con una segunda etapa, que es la de la recuperación de toda la planta alta con su carpintería, su herrería, sus paredes y sus salas, para que también el museo de la ciudad, que tiene su sede en este edificio junto con el Museo de Arte Visual y Sor Josefa, recupere los espacios que tiene que tener puestos en valor. El viernes a las 19.30 horas va a ser el acto, el acto se va a iniciar en el exterior del museo y después la gente va a poder ir ingresando de a grupos aproximadamente por 20 minutos, obviamente ocupándonos de todo el protocolo sanitario de COVID, así que va a ser realmente una fiesta poder abrir después de un año el museo y abrirlo además con una muestra de esta magnitud.